Los átomos se definen por el número de protones que tienen, ¿vale? Pero hay átomos, por ejemplo el cloro, que vienen en dos sabores, dos modelos. Uno viene con número másico 35 y otro viene con número másico 36. ¿Por qué? Porque es así, ¿y yo? Es así. Porque las estrellas se forman así, yo ya no entro más allá. Pues a los dos modelos del mismo tipo, del mismo átomo, se les llama isótopo. Este se le llama cloro 35 y este se le llama cloro 36. ¿Vale? Si tú coges una cantidad determinada de cloro, están mezclados los dos, ¿vale? Hay cloro de un tipo y luego tiene betas de cloro del otro tipo. ¿Por qué se le llama isótopo al equipo de Springfield de estos de Fútbol Americano? Porque los isótopos están relacionados con las reacciones nucleares. ¿Vale? De eso las reacciones nucleares es que dentro de un átomo algunos neutrones se dividen y queda un protón y sale un electrón y un montón de energía. ¿Vale? Y eso es lo que te hace daño. La radioactividad nuclear viene de eso. ¿Vale? De que los isótopos se cambian, se rompen, se convierten en otro. Pero a lo que yo voy, que a ti te van a pedir. Entonces, si yo tengo una cantidad de cloro que tiene de los dos, ¿cómo cálculo su masa? Su masa que es 35 o 36. Entonces lo que hago es medir a ver cuánto hay de cloro de uno y cloro de otro. Y han medido un montón de muestras de cloro y siempre le da. Me lo voy a inventar. ¿Qué hay? Un 75% de cloro 35 y un 25% de cloro 36. Eso siempre es así. Eso te lo dan en el problema. Entonces te piden, ¿cuál es la masa atómica del cloro? O el peso atómico del cloro. Pues entonces lo que se hace es una media ponderada. Si se tienen en cuenta los porcentajes, la media no sería 35 más 36 partido 2. Eso sería si hubiera la misma cantidad de los dos, si hubiera el 50%. Pero como hay una cantidad de uno y otra de otro, lo que se hace es una media ponderada. Si se multiplica el peso por el porcentaje se suma y se divide entre 100. Como estos son porcentajes, esto es el 75% de 35 más el 25% de 36. Y ese es el número que viene ahí arriba en la tabla periódica. Este me lo he inventado yo, no va a dar lo mismo, pero... ¿Cómo? Sí, pero aquí como he puesto los porcentajes que a mí me da la gana, da 35,25. ¿Vale? Para que sea 45 está claro lo que hay que hacer, ¿no? Pon aquí un 55 y aquí un 45. Y fuera. Y da 35,45. Entonces lo que te van a pedir es que calcule el peso atómico así. ¿Vale? ¿El peso atómico se llama? Sí, el peso. Recuerda que el peso atómico depende de los protones y los neutrones porque los electrones pesan muy poquito.